¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Puebla, tú me vuelves loco! ¡Y dale, y dale, y dale, vamos, Franja! Daría cualquier cosa por siempre, venir a verte Tú estás presente, aferrado en mi alma ¡Ay, Puebla, tú me vuelves loco! ¡Y dale, y dale, y dale, vamos, Franja! Daría cualquier cosa por siempre, venir a verte Tú estás presente, aferrado en mi alma ¡Vuelvo al estadio, voy! ¡Soy de Puebla, soy de Puebla! ¡Siempre me vestiré! ¡Con la franja, con la franja! ¡Siempre te apoyaré! ¡Y al estadio yo iré! ¡Y nos salemos juntos! ¡Vuelvo al estadio! ¡Soy de Puebla, soy de Puebla! ¡Siempre me vestiré! ¡Con la franja, con la franja! ¡Siempre te apoyaré! ¡Y al estadio yo iré! ¡Y estaremos juntos! ¡Y fácil de合ar un白ario yo iré! ¡Siempre te apoyaré! ¡Siempre te apoyaré! ¡Siempre te apoyaré! ¡Así, Puebla, tú me vuelves loco! Y dale, y dale, y dale, vamos franja Daría cualquier cosa por siempre venir a verte Tú estás presente, aferrado en mi alma Cuando al estadio voy Soy de Puebla, soy de Puebla Siempre me vestiré Con la franja, con la franja Siempre te apoyaré Y al estadio yo iré Y estaremos juntos Cuando al estadio voy Soy de Puebla, soy de Puebla Siempre me vestiré Con la franja, con la franja Siempre te apoyaré Y al estadio yo iré Y estaremos juntos Al Puebla, tú me vuelves loco Y al estadio yo iré 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 Gracias.